... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Hoy recuperamos las mascarillas porque hoy vamos a recuperar también invitados aquí en el plato de Televigo. Teníamos ganas ya, saben ustedes, que siempre pedimos prudencia a la población y los datos dan fe de que esta prudencia sigue siendo necesaria. Saben ustedes que nosotros estamos grabando el programa por la mañana, aunque esté siendo emitido a las dos y media de la tarde y por tanto no sabemos la resolución definitiva del comité clínico que nos decía ayer a la noche tras esa última reunión, la de esta semana, que el que Vigo cambiara o no de fase dependía de los datos de los últimos cribados. Pues bien, al margen de los cribados han sido 97 casos activos nuevos en estas últimas 24 horas. 97 PCR positivas y sabemos que en el cribado del puerto, un cribado aleatorio, han sido 20 los infectados. Por tanto, parece que estas cifras no van a llevar a que Vigo sí pueda pasar al nivel bajo de restricciones por el momento. Esta mañana estamos en el nivel medio y en todo caso saben que los cambios, que hay más en el área metropolitana de Vigo, no se harán efectivos hasta el viernes a las cero horas con todo. Las restricciones están ahí, los posibles alivios también, pero la precaución debe acompañarnos durante todo el día. Por eso también, para hablar hoy de salud y para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, lo hacemos con mascarilla y con prudencia y lo vamos a hacer con dos invitadas, una de ellas en plató. Cristina Serra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me hace Cristina, yo se lo decía a ella antes de empezar el programa, especial ilusión, porque hacía mucho tiempo que no teníamos invitados, invitadas en este plató. Cristina es la directora de Enfermería de Povisa, aquí en Vigo. Cristina, y quiero saludar al otro lado del televisor, a través de videoconferencia, a Pepa Soriano, que es la directora corporativa de Enfermería del Grupo Rivera. Pepa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No te veía, no estaba segura de que estuvieses ahí y ojo que Pepa entra por videoconferencia, también porque está en Alicante y nos estaba dando envidia, un tiempo maravilloso que tenéis por ahí hoy. Así es, un día veraniego total. Bueno, ya luego hablamos con Cristina y te contamos que aquí en Vigo tenemos un microclima especial, que normalmente hace un tiempo estupendo, pero que hoy no es el mejor ejemplo para ello. Queríamos celebrar con vosotras, y para eso os tengo que felicitar, este Día Internacional de la Enfermería. Hay datos importantes como que casi el 50% de nuestros sanitarios son enfermeras, hay enfermeros también, aunque sí es cierto que esta profesión siempre la nombramos en femenino. Y entiendo que para vosotras es un día importante, un año importante, porque hay mucho trabajo y mucho esfuerzo que celebrar. Vamos a preguntarle primero a Pepa, ya que la tenemos al otro lado. Bueno, pues en primer lugar daros las gracias por la felicitación. Es un día para congratularnos la profesión enfermera, desde luego, es un día especial, muy bonito, que además celebramos con cierta normalidad, porque echando la vista atrás, el 12 de mayo del 2020 lo celebramos de una manera distinta a la habitual, trabajando muchísimo en plena pandemia, y este año, pues nada, recordando que aunque seguimos todavía con casos activos, como comentabas al principio del programa, y sin bajar la guardia, podemos congratularnos de que esto parece que va tocando a su fin. Pepa, ha sido un año de aplausos, también de aplausos a los sanitarios, de mucho esfuerzo y de cierta inestabilidad, pues por cómo era la situación, pero yo creo que más que nunca, este año lo celebramos todo, porque más que nunca la población reconoce vuestra labor. Bueno, las enfermeras siempre hemos estado prepandemia, durante la pandemia, y vamos a estar pospandemia, porque una no se hace enfermera, una nace enfermera. Es enfermera las 24 horas del día, con la familia, con las amigas, viendo una mano y con la deformación profesional que uno lleva encima, ¿no? Pero es verdad que ahora celebramos la vida, lo celebramos todo, tenemos ilusión de nuevo, y bueno, pues nos hemos sentido muy partícipes de este cambio, y nos alegramos muchísimo de que la población lo sienta así, porque no teníamos mayor intención que acompañarlos en los momentos más duros, no hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano, y desde luego hay un antes y un después, y afortunadamente yo creo que ha servido para que recuperemos el humanismo, y estas profesiones que requieren esta vocación tan especial, y esta manera de ser tan positiva que nos caracteriza a las enfermeras, se ponga de manifiesto y se reconozca. Así que, sin darnos más importancia de la que tenemos y sin prestar nada, pues celebrar este día con toda la sociedad, que afortunadamente en un porcentaje muy elevado, sigue siendo muy consciente y se está comportando de una manera muy, muy enriquecedora. Cristina, lo decía Pepa ahora mismo, somos enfermeras o sois enfermeras durante todo el día, en cualquier situación, porque esta es una de las profesiones que más se centra en la vocación de quienes la ejercéis. Totalmente, además nuestra razón de ser siempre ha sido, como dice Pepa, estar cerca del paciente, y la pandemia nos ha permitido estar cerca del paciente, incluso cerca de las familias, porque había que tener esa comunicación, en los peores momentos de la soledad, de pasarlo mal, y luego incluso ser enfermera 24 horas, llegas a casa y tienes que cumplir los mismos criterios, los protocolos que estás cumpliendo en el hospital para seguir garantizando la seguridad de los tuyos. Las familias, fuisteis en el enlace, en Nexo, bueno, fuisteis, porque ahora lo centramos todo en pandemia, pero en el fondo lo seguimos siendo, a quienes dirigimos nuestras consultas, cuando estamos en el hospital, cuando estamos en Povisa, a quienes preguntamos cada vez que hacéis una ronda, cada vez que pasáis por la habitación. Exactamente, es un poco la imagen, la primera figura que te encuentras cuando peor estás, siempre va a ser la de una enfermera cerca de ti, a pie de cama, con tus familiares, acompañándote y dirigiéndote, orientándote un poquito según lo que necesitas. Oye, en el hospital en concreto, y yo creo que en el grupo Rivera en general funciona así, además tenéis una serie de grupos de trabajo y dinámicas que hace que, además de profesionalizaros, podáis mostrar de alguna manera vuestras incertidumbres, podáis un poco indicar hacia dónde tiene que ir el trabajo. Exactamente, para nosotros en Rivera, y en Povisa en mi caso, es muy importante tener en cuenta la opinión de los trabajadores y dentro de nuestra política hacemos dinámicas de grupo, hacemos recogidas de encuestas de clima laboral, o incluso, bueno, parte del desarrollo profesional que se hace con otras dinámicas, como Talent NURS, que hicimos una primera edición en Povisa hace poquito. Pepa, yo quería preguntarte, en Rivera, ¿cuántas enfermeras sois y cómo hacéis para que esas dinámicas de grupo que se hacen en cada hospital después se puedan ir aplicando, viendo cómo funcionan en los diferentes centros que tenéis a lo largo de la geografía? Bueno, obviamente, el equipo de enfermería, que no está conformado solo por enfermeras, sino por las profesiones que engloba la enfermería, somos el mayoritario, suponemos aproximadamente el 70% de los profesionales que trabajan dentro del grupo Rivera de la parte asistencial. No es difícil con estas directoras como Cristina, yo al final gestiono y centralizo un poco la información que nos llega de los distintos hospitales, pero en todos los proyectos tenemos directoras que están muy empoderadas, que tienen muy ordenado a su equipo y lo mejor que tenemos es que compartimos las mejores prácticas. Si en Povisa, en Torrejón, Torrevieja, Elche, Badajoz, cualquiera de nosotras tiene una idea, algo que poner en marcha, somos muy proactivas, nunca hay un no sin probar previamente. Entonces, yo, mi papel fundamental es hacer de nexo de unión, pero tengo que reconocer que me lo ponen muy fácil. Sí, tenemos unas grandes directoras con una inquietud investigadora importantísima, que a veces esto se deja un poco de lado y hay que resaltar que la actividad científica que elaboran anualmente las enfermeras está suponiendo un porcentaje altísimo de la actividad científica en general. Y, bueno, dentro del grupo se nos facilitan estas herramientas. Tengo que decir que nos sentimos tremendamente apoyadas, siempre se nos ha escuchado, y somos un pilar fundamental en el grupo Rivera y no tengo ningún problema en decirlo porque, vamos, mis jefes seguro que estarían diciendo lo mismo en este momento. Bueno, y si con suerte está viendo esta entrevista, pues también es importante que los halagos, a veces nos quejamos de los jefes, los halagos es importante que les digan también y mejor de esta forma, de forma indirecta. Por cierto, que siempre hablamos de la especialización de la medicina, ojo, que las enfermeras también estáis especializadas, que, bueno, hay muchos campos en medicina y, bueno, es importante saber que la enfermera que nos va a tocar es una enfermera que está especializada también en este ámbito. Sí, exactamente. Para nosotros es muy importante ese reconocimiento y dentro de Rivera, pues, oye, lo sabemos y lo valoramos. El equipo de la Dirección de Enfermería ha cambiado hace relativamente poco y dentro de ella, pues, tenemos supervisores de enfermería que han hecho un posgrado en gestión y algunos de ellos con la especialidad AIR del servicio en el que están haciendo el bando intermedio. Oye, Cristina, relativamente poco es cierto. Llevas poquito en vigo, ¿no? Llevas un año todavía. ¿Qué tal te tratamos por aquí? Pues mira, de maravilla, ¿eh? Como decías hace poquito, hoy no es el mejor de los días, pero la calidez te lo acerca a las personas a las que tenemos alrededor y muy bien. Bueno, eso se lo tenemos que decir a Pepa también para que nos venga a hacer una visita, para tenerla aquí en plato abierto, pues, a lo mejor para hablar de enfermería alguna otra vez, pero sobre todo, Pepa, para que vengas a disfrutar de la ciudad, que Vigo es maravilloso. Bueno, conozco Vigo, conozco Vigo porque cuando compramos, Rivera entró en el Hospital Covisa, participé en los cambios, en el pase y en los relevos y, lógicamente, viví de manera muy cercana al cambio de la organización, sobre todo en la dirección. Y no puedo decir nada malo de Vigo porque mentiría, mentiría. Ni he pillado un mal tiempo. Quiero decir, creo que solamente una vez, pero me han tratado de manera espectacular. Y he comido casi tan bien como en Alejandro. No vamos a poner peros en esa última frase, oye, Pepa. Muchísimas gracias, de verdad, por acudir a nuestra llamada y cuando quieras, ya sabes, que en Vigo te estamos esperando con un plato de comida, además, en la mesa, que es lo que nos caracteriza a los gallegos. Gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Despedimos a Pepa Soriano, que es la directora corporativa de enfermería del Grupo Rivera y solamente me queda para Cristina una última pregunta y es a ver cómo lo vais a celebrar en Vigo. ¿Vais a hacer algo especial en el hospital hoy? ¿Hay alguna cita enmarcada en este Día Internacional de la Enfermería? Pues tenemos un reto divertido y hay que ver ahora a los sanitarios sonreír un poquito, que la situación nos lo permite y probablemente hagamos un reto con imágenes divertidas con los sanitarios. ¿Queremos verlas? Sí. Bueno, mañana me las mandas y con permiso de terceros para poder emitirlas también en este programa. Claro que sí. Muchísimas gracias, Cristina. Cuando quieras, estás invitada. Gracias a vosotros. Cristina, ser la directora de enfermería de POVISA, aquí en Vigo. Enseguida seguimos hablando de salud, vamos a hablar de salud bucodental y también de salud veterinaria, pero antes, si les parece, nos vamos a exposiciones. En el Museo Liste, dentro del proyecto colectivo Apegadas, podemos visitar ya el trabajo de Loreto Arnaz Omnia Videre. Además de la planta baja de la delegación de la Junta, tenemos la exposición Asprimeiras, xornalistas que nos habla de pioneras como Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal o María Luz Morales. Y en el Centro Comercial La Travesía, hablábamos ya de esta exposición. Está inaugurada la exposición fotográfica solidaria en favor de seis asociaciones protectoras de animales y titulada su nueva travesía. La Protectora de Vigo, Proyecto Gato, Difusión Felina de Pontevedra, Osbíos Bardos de Ponte Areas, Acanceira de Pollo y Baisen Pulcas de Bayona están presentes en esta exposición. Durante el tiempo en el que esté abierta y podremos visitarla, los clientes pueden escanear los códigos QR asociados a alguna de las imágenes que están en este centro comercial y nos muestra las historias de cada una de los animales y también nos da acceso a estas protectoras para poder colaborar con ellas. Y de animales, precisamente hablamos siempre en este programa cada miércoles y lo hacemos con Marcos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, María. ¿Has visitado la expo ya? No la he visitado, pero tendremos que hacerlo. Hay que colaborar con nuestras asociaciones siempre. Pues ya lo sabes. Ahí tienes una cita, como la tienes cada miércoles en este programa y como nuestros espectadores, la tienen con nuestro correo electrónico platoabierto arroba televigo.com platoabierto arroba televigo.com Ahí es donde, si quieren, aparecen sus pantallas, pueden enviarnos las preguntas que ustedes quieran trasladar a Marcos Fernández y es lo que ha hecho Marta Marcos. Empiezo a bombardear preguntas. ¿Te parece? Bien. Bueno, la pregunta nos dice que ha recogido una gata en la calle y que parece adulta y nos pregunta que cómo puede saber si está castrada o no. Bueno, es una duda razonable porque a veces no es el primer caso en el que adoptamos una gata a veces incluso muy jovencita y nos llega pues con familia, ¿no? Porque ya ha estado en celo en la calle y la han pues montado y está embarazada. Las formas de saberlo, bueno, si es una gata recogida en la calle, a veces si pertenece a una de estas colonias felinas donde el Concello o alguna de estas asociaciones protectoras de las que hablábamos hacen algún tipo de control, de esterilización, las gatas suelen tener una marca en la oreja. Los animales esterilizados se les suele hacer una marca, se les corta un trocito de la oreja para que los veterinarios y la gente que las está alimentando y cuidando sepan que esos animales ya están esterilizados. Otra forma sería verle un poco la zona de la barriga, del abdomen, por si hay algún resto de cicatriz que nos puede indicar que ahí hubo alguna cirugía y obviamente si no, observarlas. Y va a ser una gata de interiores más fácil porque no va a tener posibilidades de quedarse preñada desde que esté con nosotros, pero observar si manifiesta símbolos de celo, ¿no? O sea que la gata normalmente cuando entra en celo es algo bastante evidente, ¿no? Cambia su comportamiento, maúlla de forma diferente, tiene un maullido bastante pues lastimero y está como más cariñosa y notamos que cambia su carácter completamente. Bueno, pues aquí la respuesta, ya lo saben, todas las preguntas que ustedes tengan a este correo electrónico plató abierto arroba televigo.com Oye, que dejábamos la semana pasada tema pendiente para hoy y vamos a hablar de garrapatas, pero ojo que nos trasladaba Marcos esta misma semana la aparición de un caso y suena fatal, ahora veremos lo que es, de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en Salamanca precisamente transmitida por una garrapata. Cuéntanos, ¿es grave? Sí, puede serlo, ¿no? Depende un poco de cada paciente, pero son enfermedades que pueden llegar a ser. A través de que se diagnostican con cierta frecuencia en el noroeste español y que están asociadas a la picadura de garrapatas que recordemos que no solo afectan a nuestras mascotas sino que también nos pueden afectar a nosotros mismos como era el caso de este ganadero de Salamanca y que, repito, no es el primer caso que se describió en España, ¿no? Es una enfermedad vírica en este caso que transmite la picadura de un tipo de garrapata muy concreto y que produce pues una serie de síntomas pues las típicas de fiebre, apatía, malestar general y luego signos hemorrágicos, ¿no? Si no se trata a tiempo puede ser una enfermedad incluso fatal para el que la sufre, ¿no? Por eso siempre es importante detectarlas a tiempo. Estamos viendo ahora, por ejemplo, en imágenes alguna de esas garrapatas en un perro que llevan días alimentándose y este es el riesgo. Cuanto más riesgo pase una garrapata en contacto con el hospedador, sea una persona o sea un animal, es más la probabilidad de que le esté transmitiendo alguna de estas infecciones, ¿no? Por eso es importante detectarlas pronto y sacarlas correctamente. Ahora hablamos, Marcos, de los animales pero para las personas como en este caso este hombre de Salamanca y vemos este cartel de peligro, garrapatas, ¿cómo podemos prevenir nosotros? ¿Cómo evitar? Porque no siempre es cuando estamos en contacto con los animales sino simplemente con la naturaleza. No, de hecho, en estas últimas semanas proponíamos el tema porque hay un montón de propietarios que vienen con el mismo comentario, Mi perro encuentro, voy a pasear al monte o al jardín simplemente en zonas incluso urbanas y viene con garrapatas cambiando por su superficie, ¿no? Y después nos las encontramos a veces en casa. Obviamente, si nosotros vamos al bosque y en las épocas de más humedad como puede ser ahora primavera o otoño deberíamos llevar siempre ropa de manga larga para evitar que se puedan subir con tanta facilidad pantalones largos, calcetines largos y siempre revisarnos después de ir al monte porque no es la primera vez incluyo que si vas al monte puedes venir con alguna garrapata en tu ropa o incluso en tu piel ya, ¿no? y clavada y de hecho las garrapatas son especialistas en clavarse sin que tú te enteres. Tienen como una capacidad para anestesiar la zona donde van a introducir su aparato bucal y tú no te das cuenta de que tienes una garrapata hasta que a lo mejor han pasado unas horas. Mira, la realización se está riendo de mí porque llevo un ratito sobre todo en este último speech tuyo que me pica todo, me estoy rascando todo, es lo que voy con manga larga y totalmente cubierta de manera que no había peligro de garrapata en principio y el plato puede decir que está impoluto, totalmente impoluto. Es una reacción muy habitual. Pero tremendo, me pica todo de verdad a la espalda porque no llego y me da como que no sé qué aquí en plena grabación. Oye, que hablábamos, ahora volviéndonos a poner serio, de enfermedades graves que pueden transmitir que pueden transmitir a las personas pero también a los animales y traes el ejemplo de Kimba que entiendo que es una paciente que ha tenido problemas severos. Sí, Kimba es una paciente reciente y como ella, pues en este último mes han pasado como unos tres casos más o menos similares de enfermedades que transmiten las garrapatas y que a nuestro perro le van a dar como síntomas principales fiebre, apatía, anorexia, solamente dejan de comer y sobre todo una anemia bastante grave. Si no nos damos cuenta a tiempo hay diferentes patógenos transmitidos, no todos son iguales, no todos producen la misma sintomatología ni con la misma rapidez pero en general los síntomas son estos. Mi perro ha tenido garrapatas y mi perro empieza a estar triste, noto que tiene fiebre, noto que deja de comer, que está como cansado, deberíamos de investigar qué pasa y sobre todo debemos de fijarnos mucho en el color de sus mucosas, levantarle simplemente la encía, el labio y ver qué color tiene porque la mayoría de las veces empiezan a estar pálidos por la anemia que producen a veces de forma incluso muy aguda, en cuestión de uno o dos días pasamos a tener un hematocrito muy bajo que exige incluso como en el caso de Quimba pasar por transfusión de sangre para poder ganar tiempo mientras tratamos la enfermedad y le salvamos la vida tratándole esta infección. Estábamos viendo la foto de Quimba, por cierto, entiendo que es la perra más oscura, ¿verdad? No, Quimba era la clarita. La clarita, la vemos de nuevo, cuéntanos cuánto tiempo ha tenido que durar el tratamiento de Quimba, ahora sí, la vemos la clarita, la de la izquierda. Quimba aún está a tratamiento, pero exigió un tratamiento muy largo porque además el caso de Quimba es un poco especial porque su infección es por un tipo de patógeno que cuesta mucho más eliminar. Hay diferentes, como os decía, patógenos que transmiten las garrapatas y en función de la infección que sufre el perro el tratamiento puede ser más sencillo o más complejo y en el caso de Quimba o encima es una perra que está esplenectomizada, es decir, no tiene bazo, con lo cual el control de esas infecciones siempre son un poco más complejas. ¿Los tratamientos suelen prolongarse tanto como el de Quimba o si lo cogemos al tiempo después de ver esos síntomas y de acudir al veterinario podemos atajar la cuestión de forma más rápida? La mayoría si los detectamos a tiempo y ponemos el tratamiento correcto y no es este patógeno que tenía Quimba que es un poco particular responden mucho más fácil y en cuestión de 15 días como mucho un mes el perro está haciendo vida prácticamente normal. Pero sí que a veces tenemos que tener en cuenta que pueden dejar incluso a veces secuelas porque estas infecciones producen la rotura de muchísimos glóbulos rojos esto afecta muchas veces pues a su sistema renal y luego a veces tenemos animales que quedan con pues una insuficiencia renal con un daño en la función renal que puede llegar a ser incluso permanente y eso es lo que hay que vigilar y monitorizar. Ya hemos hablado de tratamiento y también de síntomas pero el mejor tratamiento casi siempre es la prevención hemos hablado de cómo hacerlo para nosotros mismos pero en el caso de nuestros animales ¿cómo los protegemos? Bueno, los perros en este sentido hoy en día tienen un montón de tratamientos desde los clásicos referentes externos que hay algunos collares que son eficaces para las garrafatas o pipetas que tienen una alta eficacia a sobre todo los tratamientos orales que usamos hoy en día hay varios tratamientos que se dan en forma de comprimido y que tienen un efecto como sistémico y que son muy eficaces tanto en las garrafatas como en las pulgas e incluso en los ácaros son muy seguros se dan incluso en animales gestantes y lactantes y tienen una duración bastante larga entre uno y tres meses o sea que es un producto bastante cómodo es un producto que no es tóxico para nosotros no estamos en contacto con él y es un producto que no se afecta tampoco por los baños yo le diría a mi perro la pastilla y aunque vaya a la playa ese día no es como cuando tenemos que poner una pipeta que tiene que estar en seco se suelen tragar bien porque claro según que perro o perra dale tu cualquier pastilla la mayoría están hechas para que se las coman fácil pero como siempre y como tú dices hay perros que son diferentes y no se comen cualquier cosa en general los perros sabemos que son bastante fáciles de camuflar con algún premio con alguna golosina pero es que estos productos la mayoría ya son en formato golosina con lo cual hay perros que se la comen ya directamente la última Marcos y vuelvo a picarme todo así de repente solo de pensar en hacértela cómo sacar una garrapata ya en caso de que no hayamos prevenido previo a curar porque una vez que la encontramos en nuestro animal pensemos que se pueden estar retransmitiendo esas enfermedades bueno pues previo a acudir al veterinario o no cómo la sacamos esto es un punto muy importante porque hay muchos trucos caseros que en general no es la mejor recomendación hay unas pinzas que os enseñaba por ahí en una foto que están diseñadas para extracción de garrapatas podríamos utilizar una pinza de depilar pero el tema es que hay que quitarlas con mucho cuidado traccionando despacio de su aparato bucal que está clavado para intentar sacarla de forma completa si rompemos la garrapata no es tampoco ninguna tragedia pero se va a formar como una especie de granuloma porque nos queda ese trocito de su aparato bucal dentro de nuestra piel o de la piel del perro y se va a formar eso como un granito una reacción de cuerpo extraño como cuando me pincho pues con un tojo o con un pinchón rosal y nuestro sistema inmunitario va a englobarlo y lo va a acabar expulsando después de un tiempo lo importante es quitarla con esas pinzas que os decía para no manipularla demasiado para que no haya la garrapata no sufra con nuestra manipulación y no haya un intercambio de su saliva con mi sangre o con la sangre del perro porque ahí es donde se producen más infecciones con lo cual esto de quemarlas de cortarles un trozo de echarles aceite al final muchas veces las manipulamos podemos estar provocando más intercambio de saliva de garrapata con la sangre del operador y ahí es donde hay más transmisión en personas en general se recomienda siempre acudir a un centro médico para que si no somos capaces nosotros nos la quite un profesional sanitario y para incluso analizar esa garrapata porque si lleva días en contacto con mi sangre puedo obtener luego este tipo de síntomas al cabo de unos días fiebre dolores musculares y si el sanitario no sabe que garrapata no está picado pues a veces es más difícil oye me costó varias frases averiguar porque estabas preocupado por el sufrimiento de la garrapata sabiendo que te preocupas por el sufrimiento de todos los animales posibles la garrapata no me da mucha pena a mí tampoco a mí tampoco pero bueno sí pensémoslo también nos da pena que pasa que nos da muchos más problemas adicionales Marcos Fernández centro veterinario navia como siempre muchísimas gracias te esperamos el próximo miércoles gracias María pero ya sin urticaria vale por fa un abrazo hasta la semana señoras y señores yo me voy a despedir virtualmente de ustedes porque hoy por motivos de agenda he tenido una videoconferencia importante está en medio de un congreso no podemos saludar en directo de alguna manera a nuestro dentista de cabecera ya saben ustedes Cristian Dobaz pero sí que lo hemos saludado alguno de otros otros días otros miércoles y vamos a recuperar una de esas entrevistas para mantener la sección en esta jornada así que yo me despido pero les dejo con la María Díaz del pasado y de nuevo con esta sección habitual en este programa Cristiano Campo ¿qué tal? muy buenas tardes buenas tardes María oye con esto de la pandemia que lo engloba todo cuando yo me planteaba esta sección porque adelanto a los espectadores que vamos a hablar de los colutorios bucales no sé por qué me venía a la cabeza uno de los bulos que se iniciaron al inicio de la pandemia que era aquello de hacer gárgaras con aguardiente también para intentar evitar o eliminar el COVID ya no recuerdo para qué servía no bueno también el bulo de decir que la aguardiente de hierbas es bueno para el dolor de barriga pero bueno no en principio sí que la aguardiente al tener alcohol pues bueno hace un efecto antiséptico general entonces bueno por los colutorios en sí sí que hubo en este tema del COVID unos colutorios específicos con CPD que decían que era muy efectivo frente al COVID entonces bueno pues sí están saliendo estudios con respecto a eso pero bueno pues lo del aguardiente bueno pues será bueno para otras cosas pero para el COVID yo creo que no efectivamente vamos a diferenciar hay colutorios que sirven para unas cosas y el aguardiente para otras entre otras cosas para olvidar los dolores también que lo de olvidar alfes es algo más complicado Cristian pero vamos con esos colutorios que no dan resaca y que sí sirven para el cuidado de nuestra boca que los hay pero entiendo que también hay que aplicarlos de una manera determinada ¿no? Sí es que hay que decir a nuestros pacientes y a los telespectadores de que los colutorios o los alfes bucales no es sustituto del cepillado es decir es un complemento más es decir lo primero que hay que cepillarse sea un cepillo manual o eléctrico después pasarlas a dental o un irrigador bucal que son las maquillitas que echan agua a presión y después todo un poco para poner la guinda al pastel pues una dosis que por lo general son 30 hacer gárgaras durante 30 minutos con una dosificación de 15 mililitros del enjuague entonces Cris has dicho 30 minutos lo bajamos a 30 segundos o no perdón perdón sí sí 30 segundos bien por si acaso por si acaso que podía ser y digo qué malo estoy haciendo no no porque si yo los pacientes no tardan dos minutos en que lo normal en hacer un buen cepillado pues 30 minutos olvídate no 30 segundos perdón entonces bueno pues aclarar que los enjuagues bucales pues son unas sustancias o unas sustancias hidroalcohólicas en muchos de los casos y que bueno dependiendo de si el paciente necesita un tratamiento específico o un colutorio para uso diario bueno pues tiene ciertas características importantes y que hay que señalar cuéntanos qué características importantes por ejemplo pues si el paciente es propenso a caries bueno hay enjuagues que tienen un alto contenido en flúor entonces bueno pues evita bueno pues la progresión y un poco prevenir el efecto de la caries que esto también las pastas de dientes bueno pues también tienen hay pastas de dientes específicas y el colutorio pues es un adyacente más y que puede aumentar pues toda la acción frente a ese tipo de problemas en los caries después en frenadas periodontales por ejemplo ya está el tema de buscamos un antiséptico un desinfectante entre comillas que es la clorexidina la progresidina es un es un compuesto que está en muchos enjuagues que pasa que no es un enjuague de uso diario porque la progresidina como si lo estamos usando a veces al día con el tiempo puede teñir los dientes incluso el paciente notar como un sabor metálico en la boca entonces son estos enjuagues de clorexidina pues son un poco de copas un periodo de tiempo completo es decir por ejemplo en una cirugía pues se usa cuando le prescribo ese productorio pues dan una semana y después ya otro productorio de uso diario entonces la progresidina evitarla que no sea de uso diario y el paciente que tenga un bote de ese tipo de productorio pues le recomiendo días alternos y por la noche para evitar eso que haya tensión y más el sabor metálico en la boca si se usa muy prolongado después bueno hay productorios para la litosis para el mal aliento son productorios que tienen un alto contenido en dioses de cloro en clorofila en ticlosan y bueno pues lo que evita pues es un poco pues todos los los desechos bacteriológicos que puede tener en la boca sobre todo en el dorso de la lengua en la parte posterior que son los que producen el mal aliento y después hay otros productorios que son para el uso de uso diario es decir que que no tiene ningún principio activo como tal solamente bueno un buen sabor en la boca que bueno pues produce deja un sabor y la boca refrescante y ya está esos son los más los más importantes creo yo oye y hay alguno específico para niños no sé por qué se me está viniendo a la mente esos vasitos con flúor que nos daban al menos a mi generación cuando estábamos en el cole no sé si para ellos hay algún flúor o algún tipo específico o en general podrían acceder a estos colutorios de los que hablamos si hay para niños a partir más o menos de los de los 6 años yo diría porque bueno un niño de 3 años se lo puede tragar y bueno pues son colutorios un poco para que no tienen no tienen alcohol pero bueno tanto para niños como adultos hay que buscar un productorio de uso diario que no tenga alcohol porque el alcohol lo que hace es quémala en sí entre comillas y la deja pues un poco más debilitada entonces en sus productorios infantiles pues tienen un sabor muy agradable y lo que tienen es un alto un contenido de flúor no tanto como el de los adultos pero sí tienen flúor para evitar caries y un poco remineralizar los dientes y tienen un problema de hemoglobina sin perfeta o mal formación si hay colutorios panillos veo que tienen flúor oye estos son bueno enjuagues bucales a los que tenemos fácil acceso los hay en la farmacia pero también los podemos encontrar en el supermercado pero veo por estas diferencias que es importante consultar a nuestro especialista nuestro dentista antes de elegir qué colutorio necesitamos porque claro según el problema debemos acceder a uno u otro claro es decir los colutores que podemos encontrar en el supermercado prácticamente todos si me tienen una marca va a tener un alto contenido en etanol en alcohol y realmente pues eso pauso diario no es bueno por el tema de las encías que te he comentado si ya es un productorio específico para ciertos problemas para tratar de preguntar la heritosis o caries pues ahí hay que ir a una farmacia y bueno pues ya hay que una receta médica obviamente coger ese productorio porque tiene ese principio activo determinado que hay que encontrar en un supermercado pues están los de toda la vida pero que tiene un alto contenido en alcohol pues ojo a este dato en el caso del supermercado el que pueda tener un alto contenido en alcohol ¿cada cuánto debemos usarlo en caso de que debamos usarlo? Yo a ver recomiendo no usar tipos de colutorios pero si tiene colutorio pues bueno pues sobre todo por las noches por las noches en el cipillado tanto el cipillado de nocturno es el más importante porque durante toda la noche estamos hay menos saliva en la boca entonces bueno pues usar el colutorio por la noche pero bueno el que tenga alcohol bueno pues el día es alterno es como la fluvisivina para evitar eso un poco que no haga quemación en el cipillado y que no la hace en el cipillado porque a veces pacientes que tienen pues esos tipos de colutorios tienen como la encipillada es escamada y bueno pues lo que está haciendo es lastimando la encipillada a largo plazo es tan importante consultar siempre a los especialistas el nuestro ya lo saben está siempre aquí cada miércoles y es Cristian Docampo de Clínica Cedobaz Cristian muchísimas gracias como siempre nos vemos y nos hablamos el próximo miércoles un abrazo enorme señoras y señores a ustedes no los quiero aquí el próximo miércoles bueno sí pero también los quiero antes mañana porque continuamos con plató abierto cada día de la semana entre las dos y media y las tres hasta entonces cuídense un beso chau 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 Gracias por ver el video.